¡Gracias! Que estés cómoda. Es importante que relajes todo tu cuerpo, todo tu cuerpo. Vas a hacer tres respiraciones profundas. Inhalando por tu nariz y exhalando lentamente por tu boca. Conforme vayas echando el aire por tu boca, vas a pensar que todas las preocupaciones, que todos los miedos y que todos tus temores salen de ti. Ya que hayas cumplido con estas tres respiraciones profundas, vas a inhalar por tu nariz profundamente y vas a tensar todo tu cuerpo, manos, piernas, cuello, caderas, todo tu cuerpo. Y ya que esté tenso, al exhalar lo vas a relajar. Nuevamente, vas a hacer el ejercicio. Inhalamos y tensas todo tu cuerpo. Y al exhalar, relajas tu cuerpo. Inhalamos y exhalamos. Vas a escuchar mi voz y durante todo el ejercicio. Te va a ayudar como una guía para entrar en tu interior y remover esas fibras emocionales. Y encontrarte contigo misma. Y renovar tu autoestima. Mi voz va a ser muy familiar para ti. Como la voz de una amiga. Como la voz de una persona que te aprecia, que te estima y que te acompaña. Y mi voz te va a dar seguridad y tranquilidad en tu interior. Mientras oyes mi voz, dejarás que toda la información entre en tu cerebro y se quede grabada en lo más profundo de ti. Porque estas creencias van a hacer que seas mucho mejor. Contaré hasta tres. Y tu mente comenzará a trabajar para que todo lo que te diga lo asimiles. Uno Dos Tres Te sientes feliz y cómoda siendo tú misma. Puedes tener miedo y hacer las cosas de todos modos. Eres una persona fuerte y segura de sí misma. Eres hermosa. Las opiniones negativas sobre ti las ignoras. Las opiniones positivas sobre ti las tienes en consideración. Empiezas a tener mucha confianza en ti misma. Eres una ganadora. Siempre intentas divertirte en cada situación. Aprendes algo nuevo de cada persona que conoces. Eres positiva. Eres una persona que merece la pena conocer. Cada día te sientes más cómoda en compañía de los demás. Tienes seguridad y confianza en ti misma. Eres alegre. Te sientes especial y única. Los errores que cometas en la vida te producen bienestar porque aprendes de ellos. Eres fuerte. Eres fuerte. La gente te mira porque sienten tu presencia. Sonríes cuando conoces a personas nuevas. La gente te admira y te respeta. Dentro de ti tienes todo lo que necesitas para triunfar en la vida. Te aceptas tal y como eres. Eres inteligente. Nadie te va a hacer sentir mal. Te alejas de las personas pesimistas. Estás feliz de cumplir tus metas. Estás feliz por haber conseguido ser quien eres en la vida. Cada día mejoras un poco más. Eres valiosa. Poco a poco eres más sociable. Vas a disfrutar de las personas que conozcas. Te emociona hablar con la gente. Eres una persona valiosa en este planeta y mereces lo mejor. Sientes como empiezas a ser más segura de ti misma. Eres más feliz al centrarte en lo positivo y evitar los pensamientos negativos. Tomas tus propias decisiones. Eres libre. Haces lo que te gusta y lo mejor te hace sentir en cada momento. Puedes hacer todo lo que te propongas. Lo más importante en tu vida, cada día eres tú misma. La felicidad está dentro de ti misma. Eres maravillosa. Tienes muchas cualidades positivas para ofrecer a los demás. Cada día te levantas con optimismo. Cada día tienes más confianza en ti misma. Tienes mucho amor que ofrecer. Eres importante para las personas. Te relacionas con los demás con una sonrisa, porque la sonrisa es el comienzo del amor. Te sientes en paz contigo misma. Cada día es una oportunidad de buscar lo más beneficioso para ti. Tienes derecho a ser feliz. Tienes el poder para cambiar las cosas a mejor. Eres exitosa. Eres femenina. Eres una fuerza inigualable de la naturaleza. Sientes energía positiva cuando te levantas por la mañana. Cada día te sientes un poco mejor. Poco a poco eres más segura de ti misma. Toda la perfección del universo vive en ti. Ama todo lo que hayas conseguido hasta ahora. Eres perfecta tal y como eres. Tu mirada tiene un brillo especial. Te diviertes en cada situación que vives. Te liberas de emociones negativas. Abrazas a las emociones positivas todos los días. A partir de hoy vas a ser más feliz. Sientes como tu autoestima aumenta cada día. Las personas que te conocen empiezan a ver el cambio. Ahora vas a respirar profundamente y vas a repetir en tu interior. Soy valioso y me amo. Soy valioso y me amo. Y mientras repites esto, abrázate a ti mismo. Soy valioso y me amo. Soy valioso y me amo. Respiras profundo. Contaré hasta el 1. Saldrás del estado de trance y te sentirás feliz y con una autoestima renovada. 3, 2, 1. Bienvenido. Te das cuenta que estás aquí y ahora. Te das cuenta que soy Allen Psych y que te estaba guiando en un ejercicio terapéutico. Y experimentas hoy nueva energía en tu interior, nueva vida, nuevo amor, nuevas esperanzas y nuevas ilusiones. Este video lo puedes ver todos los días, cuando tú quieras, en cualquier momento y en cualquier lugar. Gracias. 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 Gracias.